Buenas y bienvenidos a un nuevo video de The Nightmare Studios. Mi saludo no es para narrar el video sino para invitarlos este domingo 10 de septiembre a las 20 horas centro de México al primer live del aniversario de The Nightmare Studios en donde estaré como invitado junto con Daniel Carver, creador del canal. Pero ahora no se pierdan este video que es muy interesante y recuerden que la vida siempre se abre camino. ¡Suscríbete al canal! Si recordamos los eventos de Jurassic World Fallen Kingdom, el destino final de este híbrido terminó siendo empalado por el cráneo de un ceratópsido y aunque no se sigue hablando de ello, es hasta el año pasado por medio de la DinoTracker así como respuestas de Jack Ewing sobre el tema. Directamente sobre el cuerpo del Indoraptor, el cuerpo fue rescatado y puesto a disposición por parte del gobierno, haciendo referencia a que en palabras de Jack Ewing hay un auto de policía fuera de la mansión, dado a entender que el cuerpo no fue rescatado por Biosyn, o al menos en primera instancia. Ya que Jack Ewing dice que quería mantener el misticismo en las entradas de DinoTracker, pero, por otra parte, también nos da otra información que se vincula directamente a Dominion. Se menciona que se rescató toda la investigación elaborada por Boo en la mansión Logo, la cual no especifica de qué trata. Podemos teorizar que se habla directamente de la investigación sobre la manipulación genética para crear híbridos, ya que, en el mismo escrito, menciona que han estado a su espalda desde 1999, año donde se realizó el testeo de amalgamiento, por lo que el interés de Biosyn sobre los híbridos, así como amalgamas, estaba al rojo vivo, después de que, dos años antes, en 1997, Boo anunciara la creación de la Caracosis butansis, un híbrido de diversas plantas. Y también, como se dereza sobre el pastel, el decir que Boo sería la clave para completar el proyecto de los insectos. Pero, ¿a dónde lleva la investigación del interruptor? Primero, el completar el proyecto de aliados hexápodos, por la parte del equipo de Lewis Doxon y Henry Wu, creando una langosta híbrida que era agresiva con los cultivos con el fin de generar un monopolio comercial sobre la agricultura. Y, por otro lado, la conjetura de varios hilos sin resolución exacta, por lo que, a partir de aquí, realizaré una teorización de estos elementos con la información ofrecida. Primero, tenemos la creación del Indoraptor 1.0, cuyas fallas genéticas dichas por Henry Wu es la falta de una figura materna, argumentando de que se debe proporcionar al Indoraptor una figura maternal o algún tipo de estructura social que podría ser necesario para controlar su comportamiento. Segundo, para poder controlarlo, necesitaba la sangre de un dinosaurio que haya sido entrenado para entender, coordinar y realizar comandos. Ahí es donde entra Wu. Esto, al igual que los perros Pointer, su evolución en la adaptabilidad, el oficio de cacería, influyó en el comportamiento y temperamento. Los individuos que eran más cooperativos, obedientes y capaces de trabajar en equipo de colos cazadores, tenían una mayor probabilidad de ser seleccionados como compañeros de caza, lo que llevó al desarrollo de perros con una disposición amigable y colaborativa. Esto quiere decir, que la adaptabilidad como la evolución genética de los raptores híbridos pudo permitir crear individuos menos erráticos y agresivos. Tercero, tras el incidente de la mansión, Biosyn recuperó la investigación y dio pie a otros proyectos. De acuerdo con Jack, Soyona y Doxon ya habían trabajado antes, por lo que, de un modo, la investigación de Henry permitió concluir dichos proyectos con ayuda de su tecnología, como él cita. Cuarto, la última vez que se ve a Soyona es con la manada de Atos y Raptors, pero hace dos comentarios que nos dan a entender algo. Dado que la clonación de animales ahora es de Biosyn, así como la naturaleza mentirosa de Lewis Doxon, puede que lo dicho por Soyona sean argumentos creados por Doxon, para generar más interés, así como un mejor precio por los especímenes, dando por hecho que los Atrociraptors sean amalgamas hechas pasar por clonaciones puras. Quinto, además de que, visualmente hablando, los Atrociraptors mantienen colores de los raptores machos 1.0 y el raptor hembra 2.0, e irónicamente, la Dinotracker, de forma despectiva, describe lo siguiente, aunque no está confirmado, algunos agentes de la DPW creen que los Atrociraptors fueron realmente modificados genéticamente a partir de los velociraptores de la isla Zorla, debido a los sorprendentes similitudes visuales. Como los Atrociraptors son dinosaurios de diseño, modificados genéticamente para fines específicos, su coloración varía dramáticamente por individuo. Con esto podríamos deducir que los Atrociraptors fueron creados a partir de las aplicaciones de la investigación del Indoraptor, con el fin de tener animales de diseño o la capacidad de seguir comandos de sonido, luz, olfato y tener un comportamiento social como se veía en el Indoraptor y la raptora Blue. Como dije, esto es más una teoría fundamentada con los datos arrojados por los propios creadores y que de acuerdo al tratamiento de la franquicia se puede refutar o bien confirmar. Te invito a que le des like para seguir viendo contenido de este tip, compártelo con un amigo, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas cada nuevo video que subo al canal. Y recuerda, la vida siempre se abre camino. Gracias por ver el video.